Es temprano, me levanto, no es un día de encanto Mañana será descarto, llanto de alma y uno levanto Señores de santos, mi canto brilla y opaca lo alto No cotidiano, nunca fue liviano, en estos lados falla Y después de un piano, a diario sé que camino este es camino así pisando el pantano Yo lo descarto, sé que en vez no lo comparto con hartos hartos Que hasta es morido de la consecuencia de lo que existe en el sarto Mientras que en el porfí, el porfí, me dice a mí, vamos a la rí Que era junto a 10.000 x Sé que aquí en mis pies ya no daban para más Si que no, si que no, espero que el freno Quiero algo extraño, lo ruego Algo que no sea cotidiano, algo nuevo Quiero algo que haga sentirme como en un sueño Quiero reclamar lo que yo vivo Quiero renovar el trío que me mueve por la sierra Quiero hacer una cosa distinta Por último ver la misma cosa con otro punto de vista Toma pinta de lo que te conté Está en el distinto bici Ese fue el mensaje del estalo Toma pinta de lo que te conté Espera que tengo un distinto bici Ese fue el mensaje del estalo Oh, oh 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 oh